La misteriosa actitud de Paloma Cuevas mientras Enrique Ponce se recupera. La empresaria ha sorprendido. Luego de algunos meses de pasarla de lujo con Ana Soria, parece que a Enrique Ponce el cuerpo le ha pasado factura. Lo bueno no dura para siempre, y ahora lamentablemente se encuentra recuperándose de una cirugía que asustó mucho a todos. La sorpresa es la actitud de Paloma Cuevas. Resulta que Paloma brilla por su ausencia, gesto que es realmente llamativo considerando los más de 20 años que compartieron juntos y todo lo que eso implica. Aparentemente su exmujer no habría hecho muchas demostraciones de interés ahora que el toreo la está pasando mal. Solo trascendió un supuesto mensaje que ella le habría enviado cuando supo que estaba recuperado de la anestesia. No sería alarmante que Cuevas no esté muy dispuesta a mostrar afecto por Enrique, menos si tomamos en cuenta que aún tienen pendiente la firma de un divorcio que él no parece estar apurado por dar. Además, desde que rompieron, el espada no ha hecho más que exponerse continuamente con su nueva novia en redes sociales, dejando en claro así que lo de Paloma era asunto del pasado. Pese a que siempre han dicho que su separación se ha dado en un marco de total amabilidad, la formalización del trato posiblemente tendrá que seguir esperando, y no sabemos cómo esto afectará a la oriunda de Córdoba. Probablemente el diestro deba hacer reposo por aproximadamente un mes más hasta recuperar sus actividades cotidianas, y no creemos que justo en este tiempo se apure a finalizar lo que esté en concluso. Evidentemente Paloma Cuevas no ha dado señales públicas de afecto hacia Enrique, sin embargo, es probable que estén manteniendo el contacto fuera del ojo mediático para preservar a su familia, tal como lo hicieron casi siempre.